hola qué tal amigos yo soy bello que me encuentro aquí en chilango de shop y en esta ocasión presentándoles un sistema de microfonía UHF esto es de la marca Meiko modelo MKWL1 y bien lo que este producto nos parece son dos micrófonos un micrófono duo uno de mano un body pack con las dos opciones de solapa y de diadema vamos a probar la diadema utilizan baterías doble A muy fáciles de colocar nos regalan unas baterías genericas ustedes pueden ocupar las baterías si ustedes gusten como podemos ver en la parte frontal del body pack tenemos un switch de dos pasos off mute y encendido en la parte de arriba tenemos una pérdida para el volumen de darle más volumen a nuestro micrófono y parpadea y se apaga cuando ya nos da la señal y que está bien lo podemos utilizar vamos a colocarlo y vamos a hacer la prueba estos micrófonos tienen 50 metros de alcance dos ok si ahí estamos probando nuestra diadema y bueno en el receptor nos indica en qué micrófono qué lado es el que estamos ocupando ahí se pone en color verde respeto de frecuencia 2 y el amparo empieza a parpadear el indicador de señal ok 222 de igual forma lo podemos hacer con el de solapa muy prácticos muy prácticos vamos a probar la solapa ok 2 ok si ustedes lo pueden colocar en su playera donde lo pueden ocupar para conferencias para no sea una junta etcétera etcétera 2 ok en la escuela también lo pueden ocupar ahora en discursos también nuestro micrófono de mano igual utiliza un par de baterías doble a fácil de colocar y tiene su encendido su su switch a dos pasos ahí está apagado en medio y encendido arriba igual nuestro receptor indica que no acabamos de encender respuesta de frecuencia y está ok si dos ok bien eso es lo que nos ofrece nuestro producto de la marca méxico y vamos a checar en la parte trasera vamos a checar nuestro y nuestro receptor la parte trasera como pueden ver los mandos nos ofrece la salida en xlr o alta o canon y el mix la salida mezclada para los dos micrófonos o independientes tenemos aquí nuestras frecuencias de cada micrófono son frecuencias fijas nuestras antenas también son independientes para canal 1 y canal 2 aquí tenemos la entrada de nuestro eliminador y bien pues nos ofrece también un estuche tipo maleta muy fácil de abrir y viene todo seccionado para nosotros guardar nuestros micrófonos viene la sección del micrófono de mano viene la sección para guardar nuestra nuestro body pack para guardar nuestro receptor y viendo los compartimentos también para guardar nuestra solapa el eliminador lo cerramos y muy fácil de llevar desde el plástico muy resistente y bueno esto es de la marca méxico modelo mk wl 1 así que bien